¿Qué ha ido Rosa? Pues como ven ya estamos de vuelta, Targuero de Monterrey regresa con lo mejor este nuevo año. Si es, empezando el año con una receta que va a quedar muy especial, vamos a hacer un steak a porvé. Que en verdad es un tibón con salsa de pimienta. Una salsita de pimienta, una receta francesa de quiñac, va para ti Rey. Vamos a darle ¿no? Y pues bueno, esta es la receta. Venga. Bueno Rosa, vamos a empezar. Vamos a proceder a salpimentar nuestro corte, ya saben, con MS, el maestro del sabor. Vamos a empezar a rociar un poco de aceite de oliva sobre nuestro corte, ya saben, para que nuestro sazonador tenga mayor adherencia. En esta ocasión vamos a poner pimienta un poco más de lo habitual. ¿Por qué? Porque la idea es que a la hora de pasar a sellar nuestro corte en el esquílet, quede remanente de pimienta para crear nuestro acompañamiento que es la salsa. Listo, ya tenemos asonado nuestro corte y ahora a la parrilla. Bueno, ahora sí, nuestro siguiente paso, vamos a colocar una plancha o un sartén en nuestra parrilla. Vamos a colocar suficiente aceite. Y vamos a poner mantequilla para engrasar. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra pieza de tibón a sellar. Y bueno, ahora sí, con nuestro tibón sellado, con los cuatro lados, también las orillas, vamos a pasar nuestra pieza a un fogo en directo, en un fogo de tres puntos. Y vamos a llevarlo a una temperatura de entre 120 y 125 grados. El siguiente paso, y lo que va a ser nuestra salsa de pimienta muy especial, es que a la pimienta que nos quedó le vamos a poner un tercio de taza de brandy, una taza de leche, una cucharada de mantequilla y una cucharada de mostaza. Ya con nuestra salsa terminada la vamos a vertir en un recipiente y pues no queda más que esperar al corte para bañarlo en ella. Y bueno Rosa, llegamos a 108 grados Fahrenheit, vamos a retirarlo y dejar que con el mismo calor llegue a los 120, 122. Y bueno, ya nuestro tibón se acabó de la parrilla, vamos a poner un poco de pan de aluminio y dejar que nuestros jugos se redistribuyan para así tener mejor sabor. Y el mejor jugo al momento de comer nuestro tibón a la pimienta. Perfecto, ya lo dejamos reposar, vamos a cortar. Separa primero el hueso. Ahora si Rosa, vamos a proceder a bañar nuestro corte para proceder a probar. Y bueno Rosa, como ya ven, esta receta quedó muy especial. Muchas gracias a Weber, Origenes Sola Rioja y a MS de Sonadores, el maestro del sabor, que sin ellos nada de esto podría ser posible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y YouTube, para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos llegar a más de ustedes. Así es, por favor denos like, etiquetan a la persona con la que van a hacer esta receta, comentenos como le cambiarían, que harían con esta receta diferente, para que ustedes le den el toque que quieran. Y pues, vale, vamos a probar. Híjole, vamos a darle. Mira, mira, sobres. Nos dio la... No vamos, perdón. Y este fue otro episodio más de... ¡Parrilleros Monterrey! No vamos, perdón.